Sumaremos y restaremos con fracciones mixtas. Primero las sumas que es más fácil, 3 más 2, o sea se suman los enteros, ¿de acuerdo? 3 más 2 sería 5 y la fracción que acompaña. Y nada más, aunque esté al revés, igual sumas los enteros, 2 más 3, 5 y la fracción que acompaña. En las restas, a ver acá, 3 menos 2, 1, va 1 por acá, 2 tercios menos, acá no hay fracción visible, entonces, ¿cómo está? Y listo. El problema sería si en vez de 2, por ejemplo, hubiera un 5, o sea si la resta es algo más grande, y ejemplos de eso en las pantallas finales. Ahora por acá. Acá sí nos damos cuenta que a un número le estamos restando algo que es más grande, 3 y un poco más. En esos casos, primero se coloca el signo del mayor. El mayor es 3 y un poco más, y su signo el que está para este lado, sea el menos. Ahora, la resta, el grande menos el pequeño, esto menos 2, 3 menos 2 es 1, 2 tercios menos, no hay quien restarle, así que se queda como 2 tercios. Fin. Más ejemplos en las pantallas finales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!